La pose Sol Pérez No tengo una pose que ya está como patentada Mostrame tu pose Sol Pérez Vamos a la pose Sol Pérez, por favor Con eso nos despedimos Registró la tuya, la Mariana Fabiani No chicos, no tenemos idea Vení, vení que nos vamos a despedir juntos Yo le agradezco a Ginebra que estoy vestida de Ginebra Muy lindo este color, se viene con todo el mostaza Miren que lindo el gym con todas las tachas estas de Ginebra Divino Y tengo los zapatos, son de Sarkar Y vienen con el rayo, con este rayo tremendo Me encantaron, súper modernos Y tengo de Mechi Garay ¿Qué tengo de Mechi? El colgante El colgante, el colgante divino El colgante este Te acordás que lo podés usar largo o corto Muchas gracias, estuvo toda lista ¿Cómo es la pose? Esta pierna tiene que ir recta Firme, todo el peso acá Y en esta estirás Entonces te pones así Yo no lo voy a hacer porque es patético Porque yo quedo rechata Y ella queda con todo el colgante Vos tenés lo tuyo, Mariana Es humillante Vos tenés lo tuyo Es humillante Recto Esto es duro Esto es acá Y esta se estirás atrás Entonces se estirás así Y te queda como la pierna más marcada Es para marcar los músculos No, no es muy triste No, Mariana Bueno, para que yo hago así Entendés algo mejor Yo tengo que poner Yo tengo que hacer más así Esa es de los novenos Cállate Está perfecto Te digo Nos dio una clase de sentir En un minuto Y esto es el